de los consejos de mi padre no aprendí lo suficiente aprendí a ser amable con los valores de la gente no hace falta ser un ogro para ser así de fuerte hasta ser un hombre que no le tiene miedo a la muerte ya gané un torneo que mata un enfrentamiento segundos para ti se hacen un momento eterno que pretendías matarme y todo pero lo siento enfrentar a bucky siempre va a acabar en un intento llévame a la cárcel para que así lo consiga aprender de las artes de oliva una oportunidad así solo te pasa una vez en la vida puedes decir que has ganado incluso aunque sea mentira tengo cicatrices en el cuerpo así entendí que puedes golpearme pero no dejarme muerto para que seré el más fuerte del mundo si fuera el tercero me conformaría con ser el segundo me dejó el alma en el ring y no es lo que cuenta el referido pasé toda mi vida entre las cuerdas y supe salir por eso me convertí en una leyenda el arte marcial quiero entender porque hay un hombre que debo vencer no tengo un título que defender pero si el respeto que a puños gane el demonio maldito de dos puños te mato con el estilo nico te uso como saco chao toquita o más asoma en el campeonato y deja a todos en el suelo desde hombres a novados raya ya te tengo controlado voy a hacer que acabes igualito que el soldado cuando todo se torna rojo y despierto fuerte las manos mis venas bombean sangre como listos al cuadrado y mi pulso te leerá porque no cualquiera consigue esta fuerza diario raya me da pena la presión no freno soy un pokemon legendario eres un maníaco que busca romper las cabezas causando fisuras pues yo soy un loco que no tiene miedo de frente a tu siendo la asura es una tormenta de puños que te corta como si fuera mi tomahawk si no te porto la boca te voy a partir la boca del estómago repito mis palabras así que pon atención solo el que se sacrifica merece ser el campeón me dejó el alma en el rin me dejo el alma en el ring digas lo que cuenta el reo firí pasé toda mi vida en las cuerdas y supe salir por eso me convertí en una leyenda el arte marcial quiero entender porque hay un hombre que debo vender tengo un título que defender pero sí el respeto que apuyos gané hago hip y hago hip te hago un hit con un punch mi puño mas fuerte el guante lo amortiguo no normal, no, no me gusta el beat para poder pelear Porque esto es boxing street, no hago kicks, hago jabs Me metí en el boxeo por el Alcon Takamura Un peso medio saco el brillo, los puños de un peso pluma Por eso tus golpes son basura No me duelen puños en la cara y no me vas a rozar la cintura Mis rivales se asemejan a un trabajo mal pagado Porque salen de la esquina para volver reventados El título de campeón, que se lo den al de al lado Que el que lucha por pasión ya tiene todo demostrado Ya un juego de vida es impecable, me ves, no me ves, no lo sabes Me da que las manos heridas, pero te delante una mejilla de la tabla Cuando me ven siempre se preguntan quién es ese tipo Y si buscan un combate salen recordando a hipo Me dejó el alma en el ring, tú das lo que cuenta el referido Pasé toda mi vida entre las cuerdas y supe salir Por eso me convertí en una leyenda El arte martial quiero entender Porque hay un hombre que debo vencer No tengo un título que defender Pero si el respeto que apuró se gane No tengo un título que defender Gracias por ver el video.